La Edila ha destacado que en esta ocasión han contado con 13 participantes, entre los que ha destacado en la categoría Premio Especial la Orden de Frailes Menores Franciscanos por su originalidad, riqueza artística y especial dedicación en el trabajo realizado. En la categoría de Entidades, el primer premio ha sido para las Hermanas Clarisas del Convento de San Juan, el segundo para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento y el tercer puesto para la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En cuanto a la categoría familiar, los premiados han sido Clarisa Castillo, Enrique Hernández y Juan Luis Sarabia, respectivamente. Por su parte, el Colegio de Jesús María de San Isidro ha sido el ganador en la categoría de colegios, mientras que en los dioramas el jurado ha destacado el trabajo de la archicofradía de Nuestra Señora de Monserrate. Por otra parte, el jurado también ha premiado con dos accesits a Elía Garzón y Jorge Gorriz y con un diploma de participación a Mariano Obregante y a Manuel González.